La cumbia, la cumbia del ayer, con el sonido de hoy A ver si te acuerdas, ¿eh? ¿Cómo se llama esta canción? Ahora La noche ya va cayendo, con tu pared a colpear Mis manos quedan subiendo, con tu blusa juvenil Dices que tú me quieres, yo me siento morir La última prenda cae, ya no puedo casar Después de la casa, y te abrazas a mí Yo que no soy de hielo, calor vuelvo a sentir Cubro tu cuerpo bello, con mis brazos corazón Si que no eres de hielo, vuelves a sentir calor Santa de la cumbia ¿Te acuerdas? La noche se va marchando, con tu risa infantil Ya no eres una niña, amaneciste muy bien La última prenda, no te la dejo prender Beso tu piel mojada, volves a sentir calor No quieres volver a sentir calor No quieres volver a casa, y te abrazas más en mí Yo que no soy de hielo, con tu risa infantil La noche se va marchando, con tu risa infantil Ya no eres una niña, amaneciste muy bien La última prenda, no te la dejo prender Beso tu piel mojada, comienza a sentir calor No quieres volver a sentir calor No quieres volver a casa, y te abrazas más en mí Yo que no soy de hielo, calor vuelvo a sentir Tu cuerpo bello, con mis brazos corazón Y en el hielo, vuelves a sentir calor La noche se va marchando, donde está la niña que me la pidió Donde está, donde está la niña que la pidió Venga, un gachito, sal, cumbia Y como lo hacía bonito esa noche